Siempre con el Diver Rock'n'Roll Oh yeah Como dice, como dice Un saludo para toda la banda Llegaron toda la banda de los Chancortejones La banda de culturas Todos los operadores de Santa María hasta Huacán Venga, llegó el Alex Lora Suena que suena El Diver Rock'n'Roll Esa noche pa'l Calaco Sonido Azteca La gente de Valle de Chalco Un saludo muy en especial A toda la organización Chupones y Llanteros Y el famosísimo Alex Lora Los hijos Pong De Rock'n'Roll Presos Red Rock'n'Roll Llegó la gente de Mesa Llegó la gente de Mesa Venga, como dice Venga, como dice A ver cómo suena Llegó la banda de los Rock'n'Roll Kilómetro 26 Carretera México-Tescoco Toda la gente de la Yusa Allá en el Gabacho San Francisco-Los Ángeles-California Todo el personal presente Llegó la banda de los Rock'n'Roll Kilómetro 26 Esto es Diver Rock'n'Roll Bueno, pues damas y caballeros Seguimos adelante Tenemos saludos para el famosísimo Toñito Muy en especial Estamos de complacencia Y vamos a complacer A toda la banda de Chupones y Llanteros Vamos a complacerlos con más música Con más Rock'n'Roll Vamos a darle Chulo, chulo, chulo Todos los metálicos De la Liga De los Chimecos Ándale bandita Ya llegó Vérez De parte del Soldado Organización Santos Los Reyes La Paz Presente Ándale bandita Rock'n'Rollera Puro Nesayor Chulo, mi Rock'n'Roll Como dice Llegó el Sandías La banda de las Casitas Exclusivo Solo motocicletas Del barrio de la Colonia Allá en las Águilas Ándale mis Sandías Toda esa banda metalizada Ya presente Venga como suena Vamos a rock'n'Roller Ya llegó la calle 7 Buena vista Iztapalapa Oh yeah Como dice Suena, suena, suena Llegó el Chino Llegó el Toñito El Ete Y el Compadrito El Rocas Llegó la Familia Mendoza Ejército de Oriente Salud pa'l famosísimo Rata Burbas Altabanco Ejército de Oriente Rayos y Burros Presente con el Team Rock'n'Roll Bienvenidos Sean ustedes bienvenidos Caldos Valle de Chalco Presente Damos y caballeros Seguimos adelante Con más música Con más rock'n'Roll Hoy en este super programa Saludos para el famosísimo Raya Presente Hoy en esta noche Para la amiga Marta Hermana del Rocas Que sí Puso su cooperación Oh yeah Llegó la pandilla De Panato 666 Y los Medina De la Tercera Ciudad Neza Metropolitana Tercera sección Ya nos acompaña Bienvenidos Damos y caballeros Ya llegó el barrio Chimalhuacán San Pablito Presente Tercos y latosos Ya nos acompaña El famosísimo Manita En cabina En cabina Producciones Dime Sonideros.net Apoyo total Al movimiento Sonidero Tercera Tercera